¿Qué es Juan José Tapia Menéndez? Soy Juan José Tapia Menéndez, argentino, pero viviendo hace 20 años en Puerto Rico, lugar al que llegué por trabajo, mi profesión, sistemas informáticos, pero donde me atrapó el amor, la isla del encanto, y dedico mi tiempo libre a mi pasión, que es leer y escribir. Mi libro se titula Circo, la trupe del bosque marchito, y es una historia que mezcla seres fantásticos, los que provienen de los mundos imaginarios y los que provienen del circo, que para mí están llenos de fantasía y misterio. Es mi primer libro publicado, pero tengo otros escritos que siempre han quedado ahí un poco en el ordenador. Yo creo que es un libro recomendable para todo aquel que gusta de la fantasía y que también gusta de un mensaje, el mensaje de que un mundo que siempre ha tenido gente tan diferente y muchas veces excluida, que nos enseña a aceptarnos.